Si tu mirada no dice nada No es suficiente pa' mi Si no me sale de las entrañas No es suficiente pa' mi Pero que os digas que hoy me he vuelto a liar Y esta noche cerramos de nuevo el mar Borra mi número y no me vuelvas a llamar ¡Aréjate un poco más! Una rutina y reglas marcadas no es suficiente pa' mi Vida aburrida y predestinada No es suficiente pa' mi Pero que os digas que hoy me he vuelto a liar Y esta noche cerramos de nuevo el mar Borra mi número y no me vuelvas a llamar ¡Aréjate un poco! Y al día siguiente a hostias con la realidad Un nuevo día más cerca del final Y aún más cerca del ser un tipo marginal ¡Legga me escapa! 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 Y aún más cerca del final BALLETA Gracias.